Las papas son un delicioso tubérculo que por fortuna se planta en nuestro país y contamos con este alimento todo el año. ¿Pero sabe usted que la papa también tiene sus curiosidades? Y aunque este es un excelente alimento para nosotros, se dice que los caballos no la pueden consumir porque es tóxica para ellos. También es el cuarto cultivo mundial por detrás del maíz y el trigo, y Alemania es el principal consumidor de este tubérculo. Además de ser delicioso por su excelente sabor, es fuente de nutrientes como magnesio, fibra, vitamina C, E, K y según estudios las papas entregan un excelente valor nutricional que es solo superado por los granos. En octubre de 1995 se cultivó la primera papa en el espacio. La NASA pretende utilizar este alimento para que los astronautas que participen en misiones largas la puedan consumir. Y como no podía ser de otra manera, los beneficios de la papa también se extienden al ámbito de la belleza. Por ejemplo, el jugo de papa es muy utilizado para endurecer las uñas, disminuir las manchas de la piel y blanquearla. Además, las papas ayudan a evitar a que se formen arrugas prematuras, da brillo a la piel y suavidad. También ayuda con signos del cansancio en la cara y los ojos. Especialmente, ayuda a reducir las ojeras. Yanori González, su mañana.